Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Yo no voy a deshiler sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robármelo ¿Es que te gustan tanto los guayas? Tanto canté, no lo que me hagas No, lo que pasa es que un artista tiene que ser completa Una cantante o un cantante tiene que ser completo Y tiene que cantar todos los estilos de música Pero te gusta todo, guay, y sobre todo lo nuestro Cántame cualquiera Como yo que canto de todo, todo canto yo Que guay, ni tú te levantas de todo Dile a tu nuevo querer En mi diccionario No existe la palabra ojo Dile a tu nuevo querer Te la canto en cumbre Canto madre, que fue una canción que la grabó por primera vez la señora Dina Pau Dice Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de niña Domingo, 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 Domingo Oigo su voz ya apagada Y cansada por el tiempo Veo en su tierna mirada La luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperando Toda la noche pensando ¿Dónde estarás, hija mía? Te vas la vida acabando Yo le pido a Dios llorando Que mi madre no se muera Que mi madre no se muera Que la lleve siempre conmigo Como un collar en mi pecho Que se lave el ombligo Yo le pido a Dios llorando Que la chola no se muera Que siempre la lleve conmigo Y que se lave el ombligo Ay, Cholita Nace una cantante Muere una canción Marisol, yo creo que es el momento De decirle al público Que ya sabemos que es el original Pero permíteme Gracias, público peruano Permíteme compartir Permíteme compartir nuestra gratitud Por el apoyo a Buena Onda Y decirles que ustedes pueden seguir Colaborando con Buena Onda A través de llamadas telefónicas O comprando sus productos Y por supuesto, ¿dónde te vas a presentar, Marisol? Hoy día estoy en el Capital Mañana, mañana estoy en Chimbote Así que espérame, Chimbote Te quiero mucho Mañana estoy contigo Luego nos vamos a Argentina Para la Copa América Luego estamos a mediados de julio Estamos en Estados Unidos Yo quiero agradecerle a mi Cristo Mi Dios bendito Por todas las cosas maravillosas Que me ha dado en la vida Tan solo por el hecho de respirar Y de tener vida Le doy gracias a mi Dios bendito ¡Bravo! ¡Con esto! Marisol, ¿podrías poner carita con carita, por favor? Para uno de la cumbia Yo creo que ya sé quién es ¿En qué ciudad de Estados Unidos vas a estar? Vamos a estar en Nueva York Vamos a estar Vamos a estar juntas Vamos a estar En diez juntas de la voz Así es Podrías cantar el himno de una compañera del trabajo Que se llama Mariela Que se llama El Mantenido Podrías hacerlo Por supuesto Por supuesto Un pedacito Dale para que no diga que soy egoísta Que empiece ella Para que veas Un pedacito original Acá hay un pedacito Comienza Yo te cedo Yo te cedo Amiga Amiga Ese hombre que tú amas no te estima Amiga Él hace Él hace de tu vida una tragedia Amiga Mientras que tú trabajas duramente En cambio En cambio El sinvergüenza Se divierte Encima que tú le llamas Con cariño La atención Si atreves Pa' brillarte Y a pegarte El bravo El bravo En eso En la escandela Échale al olvido Acá hay esa sinvergüenza Y mantenida Mariela Tú eres Mariela Nadie canta con tantos sentimientos Esta canción Tú eres Mariela 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 Esta canción Nadie la canta como tú Mariela No lo puedo editar ¿No tendrás un cuartito ahí Para que me alquiles? Y ahora sí Señoras y señores Ha llegado el momento de la verdad Agradecerle a Marisol Su generosidad Y hoy nos tiene una primicia Para todo el Perú Se llama Te arrancaré de mi mente Música maestrito Marisol Y me produjo nuevo Una primicia Para mi gente recargados Y de todo el Perú De rodillas Ante Dios Estoy rogando Arrancarte para siempre De mi mente Que no vuelvan mis oídos Escuchar tu voz Y olvidarte de tu imagen Para siempre Confieso que no debo amarte Que sufriré para olvidarte Aunque yo muera Con el corazón deshecho Te arrancaré De mi pecho Te olvidaré Aunque me ahogues llanto Te olvidaré No valgo amarte tanto Como olvida Una mujer A un hombre Te olvidaré Hasta de tu nombre Te juro Yo te juro Que te voy a olvidar Aunque mi corazón Fuera de tu olor Te olvidaré Hasta de tu nombre